Hola a todos amigos y bienvenidos sean a la parte número 10 de Twilight Princess HD Muchachos, muy bien, el día de hoy vamos a completar ya por fin la segunda parte de el templo de las Minas Gorons Bien, en el episodio pasado, después del fail del último segundo donde me estaba despidiendo Si no lo han visto, pasen a verlo por favor, está bastante interesante Pues bueno, en ese episodio nos dimos a la tarea de completar, vaya, la primera parte del templo muchachos Completamos la primera parte y gracias a eso pues obtuvimos el ítem del templo, ¿no? Que en este caso pues son las suculentas... ¡Ay, cámara perros! Que son las suquis, truquis, flechas y el arco Así que bueno, ya las tenemos Y así que el día de hoy intentaré, o de hecho es mi objetivo, terminar todo el templo, ¿no? Aunque estos desgraciados flechudos me estén cagando a flechas, pero no pasa nada Y como siempre les recuerdo chicos, los fines de semana, o sea, desde hoy viernes, sábado y domingo Recuerden que tienen los mejores descuentos en G2A, con el código RISER tienen un 3% extra de descuento El link está aquí abajo en la descripción Para que tengan unos descuentos muy chidos, chavos En serio, están a buen precio, incluso mejor que Steam A ver... Ahora sí, los hemos tumbado ¿Los hemos tumbado, Adyash? ¿Tengo llaves? A ver... No, no tengo La he usado, ¿no? El episodio pasado la usé No recuerdo bien Uy, ¿cuántos son de estos desgraciados? Tomen, todos, piso Me faltas tú Disculpen si a veces manqueo con alguna flecha Pero la verdad es que no estoy acostumbrado, muchachos A usar lo que es el giroscopio del Gamepad Cuando yo jugué el juego, lo pasé en Gamecube Entonces, pues, lo usaba con el stick Como es debido, ¿no? Como los machos Alfa Espalda plateada Bolas de acero Y bueno, ahí claramente nos marcan Y qué hacer Y Junior está como loco Ladrándole a la nada Algunas de las veces pienso que Mi casa está poseída Porque mi perro ladra solo Y sí, Junior es mi perro Un perro chihuahua Muy guapo Si eres old, si eres old subscriber Ya sabrás A qué me refiero Aquí ya estaba la llave, ¿verdad? Sí la usé Claro que sí, joven Sí la usamos Ya tan joven Y con Alexheimer Así es, padre A ver, ey Relajen la vena Relajen la vena Ey, como que el stick de mi pad No sirve tan chido Ey, 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 papu Toma, lince Qué onda Tírame con tu hermana Ah, desgraciado Toma Tírame con tu hermana Mejor 1.2 corazones Y eso hace Que estemos en números rojos Muchachos Aquí estábamos La vez pasada ¿Lo recuerdan? ¿O no? ¿O sí? Ni me acuerdo, men Ni me acuerdo Estoy crazy La neta Pégate Pégate A ver, vamos a ver Qué es lo que es Muchachos Porque la verdad No me acuerdo Según mis recuerdos Ya había yo Llegado para acá Pero no recuerdo Si lo hice Todo ¿Por qué? Porque según yo Me quedé En Ey, sí A ti te pedí la llave ¿Verdad, anciano desgraciado? Te la había tumbado Tú me habías dado la llave Sí, perfecto Tú me habías dado Todo lo que tenías En tu patética existencia Así que si quieres Morirte, anciano Puedes hacerlo También recuerden Apoyar con su me gusta Muchachos Cada me gusta Ayuda a que mi perro No esté loco Y le deje De ladrar a la nada Y en caso De que tenga fantasmas Pues para que la casa Sea exorcizada ¿No? A ver Vámonos Paps Ok Aquí no es tan largo Bueno, no pasa nada Por favor Díganlo en los comentarios Junior Ya cállate Por favor No hay nada En la casa Ya empezaron a ladrar Los dos Les digo que están locos Díganme en los comentarios Por favor ¿Creen que mi casa Está poseída? O más bien Creen que mis perros Están locos Miren, si he ido para acá Quieren que les Les dé un grito Muy su... Por eso a veces A veces los encierran En el cuarto Los dejo ahí guardados Porque ladran mucho a todo Y no me dejan grabar Pero pues Estas alturas del canal Saben Ey, efectivamente Ya había hecho esto Ya había ido para acá Pero bueno Una de las desventajas Del Zelda Chicos Cuando estás en los templos En particular En este también Cuando estás en el templo Y si yo grabo En esta parte Después de obtener las flechas ¿Qué es lo que pasa? Pues nos regresa Hasta el inicio Del templo Así es Hasta el mero inicio Y tenemos que volver A pasar todo Obviamente yo me adelanté Un poco Pues para no perder Tanto tiempo Y miren Aquí están nuestras flechas Y de hecho Ahora que vuelve Mi memoria flash Puta madre Y encima una babosa Muérete Maldito Malditos Lugma Me mató Por aquí Estaba yo muy tranquilamente Y me mataron Papus Así que Pues mi Cora Sufre Como muchos recordarán Ey cabrón Ay me va a dar Me la doy Que bueno que no me dio Ya está activo Toma Oh la madre Faltó nada Recuerden que estamos En modo héroe Entonces Este modo héroe Hace que Con cualquier cosa Nos maten Así que Relax Miren por ejemplo Este desgraciado Me quiere dar calor Pues no papu Ahora vamos a ver Si hay slugmas Por arriba Que luego con los slugmas Batallo A ver Ahí hay un slugma Me gustaría que me dieran Una hada Sabes O algunos Cocoros Pero pues Todos sabemos Que aquí no dan Cocoros Porque es modo héroe Bastante triste Ahí hay un slugma En la parte de arriba O no Hay que checarlo Chicos A ver Slugma Porque luego me ando Despidiendo Y me cae un slugma De arriba Y GG Rizzerbeck Loro Lolo Una brújula Muy suquis Truquis De este lado Ya habrá Un cuantos De basuras Donde habrá corazones Y cosas En mi caso No habrá nada Así que procedemos A retirarnos Creo que aquí Nos estarían dando No, no La tercera llave No O si O no Espera Creo que no entre A una parte Donde nos dan La tercera llave Ya iba a manquear Esto es gracias Al Al bendito Y chulo Compas Y el mapa Claramente Bien A ver Si, aquí hay un anciano Aquí está un decrépito Efectivamente Muchachos Efectivamente Uno más Que transita Por tus venas Carnal Por favor Dame la llave Perfecto chicos Tenemos otra llave Lo que hace que tengamos Tres Y nos falta una Para ver al goro jefe Y posteriormente Pues madreárnoslo ¿No? Que hay acá Una piece of heart Por favor Pieza de corazón Ah, una rupia Una asquerosa rapia Digo Se agradecen Pero en mi caso Pues preferiría Una Hasta una hada En un cofre Vaya En modo héroe Es cuando empiezas A valorar tus suministros ¿Sabes? Shavish O no es Shavish Tío Vámonos para acá Ahora sí Ahora sí Lo lograremos Muchachos Ahora sí Hola, buenas noches Vengo en busca Del goro jefe Vengo a darle Unos goroputazos Oye, no Vean cuántos Slugma Hay pegados arriba Miren nada más Y hasta No, no, no Aquí hay un desastre Papu Aquí hay un desastre ¿Cuántas flechas Tengo? 21 Me alcanzarán Para darle A todos esos slugmas Madres, güey Reaser Futuro Ah, ya Iba a decir Futuro Arrow Pero lo acabo de cagar Pocos Es que el ginoscopio Está bien caca, eh Toma Chicos Acostúmbrense A este sonido Del Trump Porque como estoy En modo héroe Pues voy a estar Sufriendo Eh, espérate, güey Dale Bueno Lo quería matar Pero me quedé Con una flecha Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Me matan los murciélagos Papus Bueno, al menos Acá hay flechas, ¿no? Qué triste De paps Cáete, nene Aguasmi, nene Cáete ¿Qué? ¿No se cae? Ey Eso debería caerse De una Entonces no sé Qué hacer Josh Mis habilidades Ya estoy Ya estoy podrido En Zelda La saben Más Slug más En serio Tomen A ver Chócale ahí Joven École Eso se hacía Bueno Aquí sufre Ay Mis flechas Buenísima A ver Aquí están Estos desgraciados Toma la cola Toma la cola Toma la cola De dos Ok Espérate Ok Venga Toma Ay No le di en la cola En serio Seis flechas Willy Confirmamos Volteate Nene Enséñame lo que tienes Show me your moves Ahora la cuestión es que tenemos que ir a la parte de arriba Ay cabrón No Pensé 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 fervientemente que si llegaba muchachos Les he fallado Tum Trum Hemos muerto Ojalá y no inicie desde el principio Porque si no me voy a Me voy a cortar los huevos Perfecto No iniciamos desde el principio Si no mi cora empezaría a sufrir Demasiado Ey Ay lo único que si me recaga chavos Es que Ay cabrón Que mis flechas Están en cinco Y Pues Allí están nuevamente los logmas Entonces Habrá que matarlos Pero pues Tenemos menos flechas No Toma Slogma Bueno 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 Willy Recuerden que tenemos un inventario aquí Con este inventario No se vayan No flechas Las iba a traer hacia mi corazón Desgraciadas ¿Por qué se fueron? Bueno No pasa nada muchachos Sigo confiando en que Algo Algo saldrá bueno aquí Ey No tiene flechas Y se pone a desperdiciarlas Bueno Al menos dame flechas Plots Tráemelas École Así me gusta Así debe de ser Muchachos Aquí debe de haber más flechas No Más flechas para Reaser Tampoco Bueno Acá hay slugmas Toma Slugmas École Así me gusta Más flechas Tengo tres corazones Pero Pero tengo el pago ¿Saben? Toma Ándale Ya Es pago Y nene Aguash mi nene A ver Entonces En lugar de rambear De ir para acá Debía ir para acá Sí Reaser Así es Así es Más la palanca Del gamepad Que Siento que no funciona Muy bien Muchachos Gamepad Ok Aquí debería de levantar Un poder extrasensorial Muchachos Para que me levantara Ahí ¡Ay! Efectivamente A ver Ahora sí Debemos de buscar El interruptor Que vimos al inicio Pero Primero que nada Debemos De fastidiar la vida A nuestro amigocho A la salamander A la salamander Me recuerda A la salamandra De Digimon 4 Salamander Les canto Porque soy muy emotivo Papos Dale Wey Ey Ahí debería de entrar Y no entra ¿Eh? Nintendo Me estás defraudando En todo Rushplender Ahí está Ahí está Vamos Aquí es donde yo digo No conozco El miedo Me quito mis botas Órale Y me las pongo Para quebrarme las rodillas Pero claramente No se hace No, no se quebran Las rodillas Bueno, bueno 12 minutos de gameplay Muchachos Hay unas cuantas cositas Aquí interesantes Pero Hay aquí Hay aquí un cofre Dame una pieza de corazón Por favor Te lo suplico No Más rupias Inservibles rapias A ver Jóvenes Aquí debemos de hacer magia 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 Mon puto Córtalo Ya no me siento flecha Chavos Al inicio del episodio Si Poder De metal Vamos Hola Buenas Tarde Este es el principio ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo remember? ¿O no lo remember? Ay Esto es el principio ¿Cuántas gorollaves Tenemos? No recuerdo Cuántas tenemos Pero lo que sí recuerdo Es que está porcaría Vamos a ver el mapa Perfecto A ver Racer ¿Qué debes de hacer? Te estás trabando Del celda ¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con Racerbeck? Ay Vamos para arriba de nuevo Bueno Al menos Volverán por mí ¿No? Volverán por mí Mi Unwash mi nene Vámonos Vámonos Hola Muere Te vengo a asesinar A todos los tuyos A ti te hago un finish Finish A ver A ver Acá vuelvo Y hasta me luzco Guardando mi espaducha Oh ¿Qué debo de hacer jóvenes? La puerta para acá Fue una puerta ya explorada En su momento ¿Verdad? A ver Vamos a checar los dos pisos Y a ser muy claros En cuanto a lo que nos hace falta Creo que ya vi Para dónde debo ir Y la verdad es que Estoy banqueando Demasi Dios Pero Nel Te atonto Men Muere Muere Porro Ahí está Dislike Vamos chavos No No me hacen nada Soy de acero Así es Tengo tres llaves ¿Eran cuatro o tres muchachos? Creo que eran tres ¿No? Di una vuelta en vano Debido a que Regresé por la parte De la que había ido Pero era necesario Que fuese para allá Y sí Efectivamente Aquí ya me pondré Con mis botas Y podré pasar al templo Como todo un fin chifra Órale perro Efectivamente muchachos Vámonos Te Tere Tere Te Te Tere Tere Vámonos A ver Como soy un pro Desde aquí Lo corto Uff Uff Que pra Que pro muchachos Suéltate aquí Link No cine Ah no mames ¿Vieron lo que hizo La cinemática? Seguía avanzando Y me hizo regresar Hasta donde estaba Muchachos Esto es muy 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 injusto De vaciado Me hizo perder tiempo Pero bueno Por andarle jugando Al vergas ¿No? Así es Fail Por jugarle al vivo Ya vamos con el boss Muchachos Con dos corazones Tenemos Tres Muy bien Ay wey Tranquilo 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 Ay Espérense No sean malos No ¿Por qué sacas eso? Debes de sacar las flechas Men Uy Aquí salgo Arrow Reaser Próximamente En Netflix A ver A ver Ahora si que debo de hacer De verdad que debo de tirar algo Efectivamente Papus Ay Ay Cuántos son Bueno Les empiezo a tirar flechas Desde acá Porque Luego me da Un bajón de cuadros Horrible Muchachos De por si Ahí sintieron el lagazo ¿Verdad? Muéranse todos No los quiero ver No los quiero volver a ver Vamos con Tokio Cargaditos de flechas Papus Aquí debe de haber En teoría En teoría Alguna hada Pues para Ustedes saben Ir tranquilos Así que No No hay nada Normalmente hay Cocoros Pero aquí podría haber Nada No 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 hay nada Para Reaser Reaser se ha portado Muy mal El día de hoy No flechas Gracias No Nada de De eso Vámonos Papus Ahora si Con el Boss Mira nada Mira nada Más Link Cuanta fuerza Para abrir Esa gran puerta Yo digo que tú Tú debes De tomar esteroides Link Podría ser muy fuerte Pero bueno Muchachos Aquí está El joven Hola joven ¿Qué le está pasando? ¿Por qué lo tienen encadenado? ¿Quiere pagar fianza? Aquí traigo rupias Está dormido el nene Está descansando Pero es negro No te preocupes Yo no te discriminaré Por tu color de piel Aún así Te quiero Bueno pero ya cuando Se convierte en Ten Shin Han Y abre un ojo en la cabeza Ya es otra historia Muchachos ¿Verdad? Claramente ¿Qué pasó nene? No te enojes No te enojes Somos amigos No 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 me hables así No tranquilo Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No Ya está ardiente chicos En cuanto me tumbe Me va a tirar al piso Y me va a hacer el amorcito Está On fire Demonio ignio Hasta donde yo recuerdo Debo usar mis flechas Chavochach Para darle en su frente Suquistruquis Luego cuando tenga esto Agarraré una de estas mancuernas Y Ay no Espérase nene A ver agárrate wey Iré al lado contrario De donde él Y le digo A ver nene Vas Para abajo Bueno pero primero Ahí está Ay 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 ayuda Se cae Y es donde yo llego Con mi magia Magia mon Puto Magia stand Toma Tomo mi distancia Claramente Muchachos Como buen arquero Digo soy flecha ¿No? Región No entendo Saca el ojo De ten chinghan Por favor Para petarlo Vamos Ahí está Claramente Muchachos Tenemos el celda verde Tomamos esta cosa Y le digo Joven Va para abajo Nuevamente ¿Qué pasó? De nuez Pum Piso Claramente Claramente Chicos Soy el héroe Y te jodes Tomamos distancia Nuevamente Un poco Esperamos a que saque el ten chinghan Sácalo nene Sácalo Que ya necesito acabar este episodio Porque no necesito cenar Dormir temprano Voy al gimnasio Tomala papu Vemos donde está su poder Lo agarramos Y que onda papu No corras No corras De link No puedes correr Nene ¿Qué pasó? De nuez Ayuda Ah pero empezó No Esto se va a descontrolar Ayuda No link Ahí está Hecho chicos Esto se va a descontrolar Lo hemos vencido Al nene malo Oh Lo siento Pequeñil Ay wey Cuanto duré haciendo eso Pues bueno muchachos Ante ustedes Está el famosísimo De los famosos Goro jefe Así es Es el goro jefe Solo que estaba poseído Por locochonas cosas Oh ¿Qué es esto? Un pedazo de estiércol Pero claramente Midna lo poseerá ¿No? Ja Eres formidable Con este Ya tenemos dos fragmentos De sombra fundida Estoy en buen humor Recomenzar por toda tu ayuda Te contaré algo Sand Así se llama El usurpador El rey de las sombras El quien puso Este manto oscuro Sobre tu mundo Es muy fuerte Demasiado fuerte Tú estás aún lejos De poder enfrentarte a él Pero a mi A mi Su fuerza no me asusta Me niego a reconocer A Sand como mi rey Igual que me niego A creer en este mundo De luz Este gobernado Por una princesita Consentida Zelda Bueno Aunque supongo Que nada de esto Es culpa suya Ella no eligió Su destino Deja de contarme Tus historias peruanas Por favor Y ya vámonos Solo queda uno Hacemos el esfuerzo Claro que lo haré Bueno Aquí está El goro jefe Goro mamadísimo Goro esteroides ¡Lalalala! Otro corazón más Papus ¿Qué onda papu? ¿Haces halterofilia o qué? Estás fuerte y gordo Pues no estaba tan grande ¿Qué hago yo en este sitio? ¡Ah! ¡Cómo duele la orocabeza! Eh... Chupas Ya vámonos Claro que me quiero ir Vámonos de aquí Por favor Es hora de largarnos A casita Y me desintegro Me despixelo Hola Sigo en Anashi Hola ¿Quieres guardar la partida? Por supuesto muchachos En modo héroe 100% real No fake Perfecto Acabamos muchachos Y aquí estamos De vuelta Aparecemos en esta fuente Chavos Bien chaperocha Y ahora ¡Heroico Link! Ahí viene la voz épica Chavos Al norte Más allá del puente Que flanquea la gran llanura Están las tierras Protegidas por el espíritu De Lainaru Allá encontrarás A quien buscas Y la cara de Link ¡Oh! Aquí están los nenes Iván y su banda loca ¡Link! No te caigas Tranquilo ¿Qué pasó nene? ¿No te han dado de comer? ¡Lía! ¡Ya sé! ¡Ya sé que se ha perdido! ¡No me lo digas por favor! Tienes que salvarla Los monstruos debieron llevarla En algún otro sitio ¡Oh! Siempre pude Seguir adelante Gracias a ti Y a Lía Solo pensar en ustedes Me daba fuerzas ¿Por qué hablo Como si estuviera saliendo Mi voz desde mi culo? No lo sé Pero mis dientes son feos Pero ahora Yo puedo seguir mi camino ¡Yo solo! He despertado mi Stan Link Estar 7 Platinum ¿Recuerdas lo que te dije en Ordon? Cuando sea mayor Quiero ser como Tulik Pinche voz Nada que ver Pero mis tonterías Por eso No te preocupes más por mí Y ve a salvar a Lía Yo me ocupo de los niños Puedes estar tranquilo De donde estén aquellos Que más necesitan De tu ayuda Y Link dice Al verte Me recuerdas al héroe De la antigüedad Cuya leyenda Se escucha por todo Hyrule Ah se me puso la piel chiquita Que las diosas creadoras De Hyrule te bendigan Que hermosa voz Si ese like No se lo gana No se que La verdad Hagan reverencia putos Reverencia Ante su dios Ante su legendario Salvador Si por favor A Link le gusta Le gusta que lo Que le hagan ovaciones Ah ese Link Pero bueno muchachos Nos vamos a quedar Hasta esta parte En la parte Número 10 En Kakariko Luego tenemos que conseguir Un ítem Que está En la parte De Allá Si está para allá Más o menos Para allá En el otro episodio Lo conseguiremos Bien Hasta aquí nos vamos a quedar El día de hoy Espero ya hayan disfrutado De mis doblajes Y de mis manqueadas Recuerden dejar su me gusta Y suscribirse Para más contenido De Zelda Copyright Princess Y más cosas Ahora Yo he sido Rizer Y hasta luego Mis queridos amigos Bye